¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar lo nuevo de Amenazey. Ustedes saben que a mí me gusta mucho Amenazey, un nuevo tema que se llama Chimbita. No se olviden, si ustedes escuchan música por Spotify, la playlist que está rompiendo Spotify ahora, Coreano Loco Mix en Spotify, y esta canción va a estar incluida en la playlist del momento Coreano Loco Mix. No se olviden que el oficial es el que tiene más de 400 mil personas escuchando la playlist ahí. Muchas gracias ahí a todos por disfrutar de la playlist también. Amenazey, Chimbita. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Cuando lo estamos haciendo yo me transformo. Parece que la sacaron de una porno y cuando se lo pongo a mi loco una chimbita. Yo la conoce inocente pero conmigo se ha vuelto una diablita. Chayo, pero es que la Amenazey tiene su flow ahí. Tiene como que tiene su colorcito ahí cuando canta. Chayo, lo que este vídeo se fueron... Tranquilo. Se está yendo un poco flow, no, porro. ¿Eh? Se está yendo un poquito... Tranquilo, tranquilo. Se desesperó, no aguanto a llegar al hotel. Se lo maté en la tajo. Con la guagua Motorsport. Quitándole al interior. Poderlo, my baby. Yo le sé que te compré en el mall. Es una chimbita que paro más tiendas. Oye, pero el tema está bueno, eh. Ya me gusta el tema. Es como que una arembia ahí que... Yo la conoce inocente pero conmigo se ha vuelto una diablita. Es que yo no me aguanto y se lo entrego todo a cada vez que me la grita. Cuando la agarro por el cuello y le digo que me perra y ella se cita. Se viene solita. Quiero que me hagas daño. Dale, usa de mí, ven y úsame como tu dildo en el baño. Tú sabes cómo hacer pa' que salgas por caño. Nos matamos en la cama y en la calle dos extraños. Parece de loco, pero no entendemos. Ella no es mala y yo no soy tan bueno. Me lo paro después que ya nos vaciamos. Sabes cómo sale. Ah, pero es que... Loco, Amenazze, Amenazze canta muy bien. Amenazze canta demasiado bien. ¿Qué cabrón? Una rubia esa. ¡Uh! Ok. Amenazze canta. Amenazze canta. Amenazze canta. Amenazze canta. Chacho, vayan a apoyar el tema ahí. Vayan a apoyar a Amenazze ahí, que es un gran artista. Amenazze... Me gustó, me gustó el tema. Es como que, en verdad, el tema perfecto pa' Singá, ¿eh? Sim. Bueno...